Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, estamos esperando que se conecten desde Italia. Primero quería agradecerles por su receptividad. Qué bueno que aprovecharon esta oportunidad para poderse conectar el día de hoy. Hoy vamos a todos a informarnos acerca de cómo participar en la Feria CIGEP, que como ustedes saben, es el Salón Internacional de la Heladería y la Panificación, más importante de Italia, quizás de Europa, pero que se ha especializado en los últimos años también en el tema del chocolate y también tiene una importante sección dedicada al café. Bueno, querían... ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Alguien que, Olga, que me diga si me están escuchando? ¿Aló, aló? No, me estoy escuchando. Nadie me está escuchando. ¿Aló? ¿Hola, Andrea? ¿Sí se escucha? Ah, sí me escuchan. Ok, perfecto. Entonces sigo. Bueno, antes de pasarle la palabra a nuestros invitados especiales, quería obviamente recordarles que en la Cámara está comenzando el año, estamos comenzando un año igual de las mismas condiciones del año pasado, un año todavía, digamos, en cuarentena, en lockdown, y, pero igual nosotros en la Cámara está silenciado, su micrófono no está silenciado. Ajá, ahora vaya hacia el otro lado. Ok, es por favor. Ya va. ¿Hay alguien que está hablando del micrófono? No, no escucho. No, no escucho. Me sale en la parte de arriba, no sé si me estarán escuchando ellos. Sí, 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 sí. ¿Me escuchas? Tengo que silenciar aquí algo. Creo que Sonia tiene el micrófono abierto. Ok. Bueno, como les decía, este año, a pesar de que seguimos en la situación de lockdown, de cuarentena, este, nosotros en la Cámara de Comercio de Venezuela en italiana, este, seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades, nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad. Bueno, y en cuanto al sector heladería, este año, pues, estamos tratando de traerles este tipo de información de manera virtual, reencontrándonos con ustedes a través de estos medios, de estas plataformas virtuales, para también conversar un poco con ustedes, saber cómo les está yendo ahorita, qué han hecho para adaptarse también a esta nueva situación, si les ha ido bien con el tema del delivery, porque muchos, muchos de ustedes han tenido que adaptar al tema del delivery, en cuanto a los que son, obviamente, heladeros y comerciantes. Bueno, un poco también, esta reunión es también un poco para eso. Nosotros vamos a darle la palabra ahorita, en cinco minutos, a Giacomo y a Valentina, que son los otros invitados, pero después de que ellos hablen, si es posible que se queden unos 15 minutos más, me gustaría que se quedaran para poder conversar entre nosotros y quisiera saber su opinión acerca de si ustedes van a participar efectivamente a esta feria virtual, y si alguno tiene alguna iniciativa o alguna sugerencia de iniciativa para que podamos desarrollar juntos este año, llámese degustación a distancia con la entrega del delivery, o llámese algún otro evento que podamos transmitir y llevarles a través de estas plataformas virtuales. Veo aquí, bienvenuta, señora Valentina. Gracias, buenas tardes. Una de nuestras invitadas es Valentina Sorgente, ella es gerente de marcas de la organización CIGEP, junto a Giacomo Alberti, que es justamente responsable de las ventas internacionales de la organización CIGEP de este importante evento. Bienvenido a Giacomo y Valentina. Tienen la palabra, pueden comenzar, pueden tener la palabra ustedes, ¿ok? Ok, gracias y buongiorno a todos. Por primera cosa desidero ringraziare la Camera de Comercio Venezuelana e Italiana que nos ha dado esta oportunidad de encontrarla. En particular desidero ringraziar a la señora Marcano por esta gran oportunidad. Yo soy Valentina Sorgente e mi occupo de CIGEP, soy la Brand Manager del sector gelato. Parlo italiano o inglese, quindi ti chiedo di aiutarmi a comunicare con i gelatieri collegati. Valentina, no te preocupes, me dais un poco de espacio, así te hago la interpreta. Perfetto, gracias mila. Allora, CIGEP es llegada a su 42ª edición ed es la fiera más importante al mundo dedicada al gelato artigianal. Y se svolge todos los años a gennaio a Rimini. Chiaramente estamos hablando del, fino al año 2020, porque purtroppo sabemos todos que da marzo del 2020 la situación nos ha costretto a convivir con esta pandemia. Ok, como saben, bueno, es Valentina Sorgente, como les expliqué, gerente de marcas de la organización CIGEP. Ella se ocupa específicamente de la sección helados, porque como les expliqué, CIGEP tiene varias secciones. Y como nos dice Valentina, hemos llegado ya a la edición número 42. Yo me equivoqué, yo dije que era la más importante de Europa. Es la feria más importante del mundo, que se ocupa justamente del tema del helado artesanal y que se realiza todos los años en la ciudad de Rimini, Italia. Se hizo, la última edición se hizo justamente en el 2020, en forma presencial, porque saben que a partir de mazo empezamos el lockdown. Y entonces, bueno, ya nos encontramos en esta nueva modalidad. Entonces, hasta la edición 2020, entonces, hasta la edición 41, cada año a Rimini se reunían oltre 200.000 personas y oltre 1.100 empresas que se proponevano, entonces se encontrábamos con el mejor de la oferta por cuanto a los ingredientes para el helado, máquinas, conas, copasas, es todo lo que puede servir para gestionar una heladería, una pasticcería o una panadería. Tenemos también el mundo del café, que ocupa un espacio importante y está creciendo, así como el helado. Entonces, digamos, tenemos estas excelentes italianas que queremos apuntar al mundo. Bueno, como saben, ahorita, esta es la feira más importante, como dijimos, y esta feria, hasta la edición 41, que fue el año pasado, tenía 200.000, o sea, recibía a 200.000 personas. Imagínense una feria que recibe en pocos días 200.000 personas para encontrarse en feria con 1.100 empresas, o sea, 1.100 empresas que estaban ahí de expositoras para recibir a estos visitantes y recibir la mejor oferta de ingredientes e insumos del sector helado con todos los equipos que tienen que ver con el sector helado y también el mundo del café, como yo les dije anteriormente, que ha ocupado también un espacio importante como excelencia italiana dentro de esta feria. Entonces, ¿cuál sucederá este año? Visto que, purtroppo, no podemos más vernosnos en presencia, en persona. Hemos creado un evento digitale que permite superar los limitos legados a esta situación actual y nos permite mantener un contacto con el mercado, permite a las empresas de presentar las sus noticias y consente al visitatorio de tenerse aggiornado no solo sui prodotti, sulle tecnologie, su quello que ofre el mercado, sino también a través de una serie de eventos y talk que habrán dos tallos, o un tallo informativo para contar lo que está sucediendo en el mundo del fuera de casa, o un tallo práctico tramite laboratorio en el que veremos, los maestros de la tradición italiana y no solo, harán ver lo que se puede hacer, darán los consejeros a los gelatarios y a los pasiceros para ayudarles a convivir y a salir de este periodo con nuevas ideas y nuevas oportunidades. Ok, entonces, ¿qué pasará este año? Este año justamente se ha creado un evento para ustedes digital que en cierta forma, bueno, también va viendo de la parte positiva, ayuda a superar los límites, digamos, también las barreras que hay a nivel geográfico, presentando muchas novedades y también para que se actualicen las personas que vayan a visitar de manera virtual esta feria. Se presenta a través de dos cortes, un corte informativo para que ustedes puedan asistir, me imagino, a charlas, seminarios que van a ver allí, y otro corte práctico donde vamos a poder ver a los maestros heladeros, bueno, también del sector café, me imagino, y del sector, quizás también del sector chocolate, traiendo muchas novedades y también traiendo a ustedes ideas para que puedan enfrentar este momento y este periodo de lockdown y de crisis que estamos atravesando a nivel mundial, que bueno, es muy importante que puedan seguir atentamente como participar a esta feria. Esatto, quindi adesso lascio la parola al mio collega Giacomo che vi farà vedere la piattaforma, quindi, che è già aperta, è aperta da lunedì, quindi da ieri, e è aperta e dà già delle possibilità di interazione questa settimana, quindi fino a domenica, ma vi ricordo che l'evento vero e proprio si svolgerà dal quindici al diciassette di marzo, quindi da lunedì a mercoledì. E chiaramente le aspettiamo tutti. Ok, entonces ora le passiamo la parola a Giacomo per che mi explica in dettaglio come partecipare a la feria in maniera virtuale. La piattaforma della feria è stata abierta per poter fare possibili interazioni. A partir di ayer lunes si abriò, però ricordiamo che la feria verità va a estar abierta formalmente del 15 al 17 de marzo. Bienvenido Giacomo, agradezco moltissimo a Valentina Sorgente, grazie mille Valentina, gentilissima del collegamento, spero che sia una relazione proficua che possiamo ricollegarci in altre opportunità, spero che non sia l'unica. Ti ringrazio. Grazie, grazie a voi. Bienvenido Giacomo, ti passo la parola. Chiede di comparto la pantalla, già puoi comparto. Ah, grazie, sì. Grazie a la Cámara di Commercio Venezolana italiana per daremo questa possibilità di parlare di nuovo di nostra feria. Io mi chiamo Giacomo Alberti e sono la persona responsabile dei espositori extranjeri del CIGEP. Come ha informato Valentina, CIGEP se ha vuelto solo digital, CIGEP-Exp, di digital experience, debido a la situazione relacionata al COVID-19. Este formato digital sarà chiaramente desde il giorno 15 fino al giorno 17 di marzo. E come ha detto Valentina, in realtà nostra plataforma digital è activa desde ayer perché i visitanti, per esempio, già possono vedere i perfetti dei espositori e possono organizare la sua propria agenda con ellos per i giorni 15, 16 e 17 di marzo. E durante i giorni di feria, durante i giorni 3 giorni, i visitanti e i expositori possono connectarsi, possono fare meeting, organizare e chiaramente asistir a eventos. E noi consideriamo la plataforma digital come un'importante opportunità per i nostri clienti e i nostri visitanti. De hecho, a partir, a partir di ora, questa parte digital seguirà estando con SIGET, seguirà estando con noi. Però come è che facendo i visitanti per connecarsi con noi, per connecarsi con SIGET Expert. Ora, voglio compartire la pantalla per un momento perché mi piacere come è che i visitanti possono connecarsi con SIGET e a través di SIGET con tutta la comunità, con tutta nostra comunità. Quindi, come prima cosa, questo è nostro website. Lo che nos pediamo a tutti di visitanti è di andare a nostro website in la seczione VISIT. Qui abbiamo il riservo di area. Nosotros podemos cliccare su questo botone. E quando siamo in questo botone, è molto facile perché ci sono chiede tre cose. Ci sono chiede se già abbiamo una cuenta e quindi mettiamo il correo e la password e entriamo con queste. E se già abbiamo una cuenta possiamo creare una cuenta nuova. Possiamo registrarci e ci sono chiede le informazioni come, per esempio, il correo di creare una password, il nome, 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 la impresa e la nostra job description. se non vogliamo dare tutti questi dettagli, possiamo inscribirse a través di Facebook o LinkedIn. Una volta che abbiamo fatto questo, noi possiamo servire a la plataforma digital. Che è questa? Questa è nostra plataforma digital e basicamente funziona come se fosse un social network e, in hecho, tiene come obiettivo incrementar le opportunità di network entre gli expositori e gli visitanti. Per tanto, cada uno di gli expositori e visitanti tendranno un perfil mediante il qual potranno organizare su participazione. Per esempio, este è il mio perfil. E possiamo, per esempio, insertare una fotografia come LinkedIn, per esempio, poner una descrizione e insertare le social media. E' questo è molto importante per gli visitanti e per gli expositori nostro contacto, il numero del telefono, il correo, il website della empresa. queste sono alcune delle seczioni che noi abbiamo nella plataforma. Per esempio, qui podemos vedere gli expositori che già inscrivono. Qui abbiamo alcuni di expositori e possiamo buscare a través di filtri come percorsi temati lo percorsi dependiente del sector heladeria pastilleria chocolate la pan il caffè o si preferiamo a través di una cosa con il país percorsi e la categoria il tipo di prodotto che producen il perfil di cad expositor percorsi 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 el tipo de producto, los social media de los expositores, el número de teléfono, el website, el enderezo, los eventos que ellas tienen, porque también los expositores pueden organizar sus eventos dentro de los tres días, 15, 16 y 17, y nosotros podemos asistir como visitantes a estos eventos. Y también los team members, ahora este expositor solamente tiene un team member, pero generalmente los expositores tienen más team members. ¿Cómo es que el visitante se pone en contacto con, por ejemplo, ese expositor en particular? Es muy fácil porque tenemos tres maneras de hacerlo. La primera, por ejemplo, es escribiendo en la chat. Esta es la chat y nosotros podemos chatear con el expositor, por ejemplo, podemos preguntarle si podemos organizar una cita con ellos. Esta chat está en todos los perfiles de todos los expositores. La segunda manera que tenemos, que ahora pero no está activa, podemos pedir una solicitud de contacto, como por ejemplo podemos hacer en otros social networks, como por ejemplo Facebook o LinkedIn. Y podemos pedir también una solicitud de LinkedIn. Si voltamos aquí, en la página principal, tenemos también la selección de productos. Y también podemos siempre hacer una, podemos buscar los productos que nos gustan más. Y esta es la sesión de Innovation Gallery. Y la Innovation Gallery es la sesión donde nos pedimos a los expositores de mostrar los productos más nuevos, las novedades. Y estas son dos sesiones muy importantes, Vision Plaza y CJEP Lab. Porque como has dicho Valentina, tenemos, tenemos, tenemos TOLS en la Vision Plaza, por ejemplo, durante de los tres días. Nosotros organizamos diferentes eventos sobre diferentes tipos de temáticas. Y la Vision Plaza es más enfocada, está más enfocada en TOLS. El CJEP Lab es la parte más práctica, donde tenemos un workshop sobre el mundo de la heladería, de la pastelería, de la panificación. Y, por tanto, si os interesan los eventos del CJEP, la Vision Plaza es más enfocada sobre las temáticas como la sostenibilidad, por ejemplo, y las nuevas tendencias del mundo de la heladería o la panificación o la pastelería. Y CJEP Lab es más para hacer los workshops, más enfocada en todas las prácticas, desde un punto de vista de personas que trabajan en los sectores. Y después tenemos los eventos de los expositores, que son estos. Ahora, muchos de ellos tienen que carregar los eventos. Estas son dos secciones. Aquí tenemos lo de todos los expositores y en esta sección tenemos los eventos que son más relevantes. Y en esta sección, mi agenda. En esta sección podemos ver todas las citas que nosotros tenemos. Por tanto, esta última es sobre los títulos. Todas las personas que van a tener sus talks, por ejemplo, en el área de la Vision Plaza. Y esa última, media institucional partner. Por tanto, aquí podemos ver todos los partners que nosotros tenemos como CJEP. Por tanto, como he dicho, la plataforma digital que usamos parece, se parece un social network. Porque piensen en LinkedIn, piensen en Whatsapp, en Facebook, Twitter o Instagram. Es todo combinado en una plataforma digital con la posibilidad de encontrar las empresas de la heladería, de la pastelería, de la panificación artesanal, el chocolate y el café. De consultar los productos y las nuevas tendencias del sector. Y, más importante, hacer networking en estos sectores. Nosotros, como feria, somos un evento profesional que durante más de 40 años ha sido el punto de referencia de las innovaciones en todo el sector. Y ofrece un panorama completo de todas las novedades del mercado. Y, más importante, hacer networking en todo el mercado. Nosotros, nos pensamos que CJEP está en el punto de encuentro para el intercambio de ideas, tendencias y visiones. Y, por eso, tenemos dos secciones que son importantes como la Vision Plaza y el CJEP Plaza. Y, cada año, presentan los expertos y líderes de opinión más importantes del sector. En último, nosotros pensamos que hay, por lo menos, tres buenas razones para participar en nuestra feria. Pensamos que CJEP es una cita indispensable para todas las empresas de la cadena productiva. Y, para todas las personas que trabajan en el sector del helado, de heladería, pastelería, chocolate, repostería y café. CJEP, nos pensamos que es un lugar perfecto para descubrir las últimas tendencias, los formatos comerciales, los eventos, los concursos. Es un espectáculo único en el mundo. Nosotros esperamos que este nuevo formato digital pueda ser igual a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Ya sabemos que no podrá ser así porque nos faltará el contacto físico con los expositores y con los visitantes. Pero, sabemos que somos un espectáculo único en el mundo que permite reunirse con representantes de las principales marcas del mundo del helado y la bollería artesanal. Esta es nuestra plataforma y yo espero haber podido ofrecerles una buena imagen de las oportunidades que representa CJEP. Y nosotros estamos felices de organizar CJEP Expo, The Digital Experience, porque necesitamos estar en primera línea al fin de representar los sectores que nosotros representamos. Y nosotros sabemos que solo podemos hacerlo estando presentes en el mercado, organizando eventos y ferias internacionales que sean de ayuda a las empresas de esos sectores y a las personas que quieran hacer bien su trabajo, actualizarse siempre para ser excelentes en su carrera. Por tanto, nosotros nos invitamos, nos invitamos, nos invitamos a participar activamente en nuestra feria, ya pueden inscribirse al final de este webinar. Me gustaría también dejar mis contactos y me quedo disponible si hay preguntas y a responder a preguntas. Muchas gracias. Ya, como muchísimas gracias. Yo sí tengo unas preguntas. Pido por favor a las demás personas que tengan preguntas que las puedan escribir en el chat y yo las voy leyendo para que no haya confusión. ¿Quieren preguntas? Las colocan en el chat. Mi pregunta es la siguiente. Toda esta serie de workshops que se van a hacer son en idioma original, ¿cierto? O sea, son en italiano o algunos son en inglés. Algunos son en italiano y otros serán también en ingleses. Pero generalmente el idioma que utilizamos como básico es el italiano, sí. Y también los eventos que son organizados por los expositores, la mayoría, digamos, son en italiano, pero también tenemos muchos expositores que organizan sus eventos en inglés, por ejemplo. También la plataforma digital, tenemos dos idiomas. El primero, claro, es italiano, pero el segundo es en inglés. Y nosotros podemos acostumbrar, podemos modificar nuestro perfil de nuestra cuenta en la plataforma digital, en italiano y en inglés. Ok, perfecto. Esta es la primera pregunta. Claro, yo entiendo que hace falta un poco dedicarle un poco de tiempo a ver y como que a entender, ¿no? A entender toda la estructura de la plataforma porque hay muchísima información. Y claro, en pocos minutos no es que logremos entender todo el mecanismo, ¿no? Entonces los invitamos, obviamente, a que puedan dedicarle tiempo a poder curiosear, porque creo que tienen que ir a curiosear en cada una de las secciones que ya como nos explicó, la parte de innovación, con la Innovation Gallery, ir a ver los temas de sostenibilidad que están en la parte de Vision Plaza, o sea, ¿qué workshops se van a hacer en la parte de laboratorio con el CGEP Lab? Yo te voy a hacer una pregunta, pero otra pregunta, y después ya vemos si hay alguna otra pregunta de alguien. Veo que están muy tímidos todos. Están muy tímidos, después cuando tú te vas, me van a hacer las preguntas a mí. Ah, eso es bien. Te quería preguntar algo. De todos estos workshops, y por lo menos, no sé, me imagino que van a haber masterclass y cosas así, yo todavía no me he ido a curiosear, la verdad, ¿no? Nosotros como cámara, podríamos escoger alguno de estos eventos, y de repente poderlo transmitir aquí, ojo, lo estoy, es algo que se me acaba de ocurrir, no sé ni siquiera cómo lo podríamos hacer, ¿no? O sea, yo escojo por el menos un tema, te voy a poner un ejemplo. El tema, uno que vi por allí, que se va a hacer, que se llama La Colomba, Tradiciones, no sé qué, que se va a hacer el martes 16. Me parece súper interesante ese tema, porque viene la Pascua, y hablar de una tradición italiana como la Colomba, me parece súper bonito, porque ya estamos en las puertas de... Entonces, si yo quisiera como cámara transmitir esa, creo que es un workshop, un masterclass, no entendí bien qué es, yo podría conversar después contigo, a ver qué mecanismo podríamos implementar para transmitirlo. O sea, de repente yo me conecto por Zoom, o por un live, o a través de un live, y puede... Sí, yo creo que se pueda transmitir a través de su cuenta, por ejemplo. Porque, de hecho, funciona como cualquier vídeo de YouTube, una vez que yo veo el vídeo, por ejemplo, lo puedo por en un formato mayor, en mi pantalla, y por tanto, sí, se puede ver como si fuera un film, como si fuera una conferencia. Pero eso sí es en vivo, ¿cierto? Esas transmisiones son en vivo. La mayoría, la mayoría de los eventos sí, la mayoría de los eventos sí son en vivo, pero también pueden ser grabados antes. Ok. Es decir, que yo me inscribo, yo termino ahorita, voy a la página CIGEP, me inscribo, me abro mi propia cuenta. Y entonces, el día 16, yo ingreso, y para ver el workshop, y yo lo podría compartir con otras personas que también lo estén viendo acá. Te lo digo como manera de promocionar un poco algunos temas específicos que quizás nos interesen más aquí en Venezuela, una vez más que otros, los podemos promocionar como cámara, y darle visibilidad. Es algo que se me ocurre así ahorita, pero después te lo voy a comentar mejor. Déjame... Sí, sí, sí. No, no, no. Se puede hacer, porque, por ejemplo, cuando yo estoy en mi cuenta, por ejemplo, puedo ver los eventos que son más interesantes para mí. Y después puedo elegir cuáles eventos me interesan más y ponerlos en mi agenda. Es muy fácil. Ok, perfecto. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla, solo un momentito. Sí. Ok. Aquí estamos en la plataforma digital. Si este evento, por ejemplo, si yo clico aquí, sobre este botón, ahora estoy en mi cuenta, y ahora ya está grabado. Por lo tanto, si yo voy aquí... Por lo tanto, si yo voy aquí... Por lo tanto, si yo voy aquí... De este evento. Ya lo puedo ver en mi agenda, aquí. Ok. Ok. Yo lo tengo grabado, entonces yo puedo hacer otro encuentro, otro networking, y yo se los puedo colocar a las personas, como si fuera un video. Sí, 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 sí. Lo puedo retransmitir, eso es a lo que me refiero. Como un... Pero por tema. O sea, yo puedo hacer una agenda mía por tema, que me interese más. Perfecto, muy interesante. Oye, alguna pregunta que tengan por allí, que quieran hacerle, aproveche. Aproveche que está ya como que tienen dos minutos más para... Que quieran hacer alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono si quieren y preguntarles directamente. Si no quieren inscribir en el chat, ya que están tan tímidos. No, ninguno quiere preguntar nada. Ah, está bien. Pueden inscribir en el chat y si las personas tienen preguntas, después yo puedo responder de forma escrita. Está bien. Bueno, te comento ya, como la mayoría de personas que tenemos conectadas hoy son personas, son heladeros artesanales. Ah, muy bien, muy bien. Te comentaba que pertenecen a este grupo que tenemos acá, Ava. Y la mayoría son, tenemos aquí, mira. Estoy viendo aquí a varios heladeros. Ah, nosotros los invitamos todos al SIGEP. Sí, los invitamos al SIGEP. Como visitantes, sí, sí. También tenemos universidades que están aquí conectadas. Tenemos la profesora Rosa Espinosa de la Universidad Simón Bolívar que también está conectada. Rosa, ninguna pregunta. Nada, ok. Buenos días, Antoine Corbut. Hola Antoine, ¿cómo estás? Chao, todo bien. Tomé, Antoine. Una pregunta, Magari, puede ser que ya lo contestó el señor. No entendí por el tema del cambio horario si todos los eventos y en general será en la visión clase que la del laboratorio pueden ser grabados, se pueden ser vistos en vivo o también en otro momento. O sea, si podemos acceder fuera de ese horario y estos días, que de repente no serán los tres días, o si más allá de los tres días que son conectados, los 14, 15, 16, si entendí bien, podríamos tener acceso a estos eventos. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, sobre este aspecto, los eventos pueden ser grabados, pero cuando yo digo que pueden ser grabados, entiendo que los eventos, si un evento comienza a las 3 de la tarde, por ejemplo, que sea grabado o que sea live, comenzará a las 3 de la tarde. Ok. Entonces, ahora no tengo certeza que el visitante podrá ver otra vez el evento y podrá verlo, por ejemplo, un evento que comienza a las 3 de la tarde, no tengo certeza que el visitante podrá verlo a las 5 de la tarde o a las 8. Esto tengo que averiguar con el departamento de IT, pero ahora le puedo decir que los eventos pueden ser grabados o live, pero si un evento comienza a las 3 de la tarde, comienza a las 6 de la tarde. Ok. Ok, gracias. Entonces, tenemos que estar pendientes de los horarios, de planificar todo con anticipación. Sí, por esa razón que nosotros abrimos la plataforma ayer, porque, como hemos dicho al comienzo de este webinar, la plataforma es abierta para conectar los expositores y los visitantes desde el día 15 hasta el día 17. Nosotros abrimos una semana antes para dar la posibilidad a los visitantes de ver los eventos de los expositores, de ver los expositores que más les interesan, de organizar su agenda. Ok. Ok, perfecto. Entonces, estaremos pendientes para no perderse nada, vamos a decir. Ok, gracias. Hay que ponerse a estudiar toda la agenda, porque hay muchas cosas. Sí, sí, sí. De verdad, está bien, bien fuerte y interesante. Hay que aprovechar esta oportunidad. Le pasó la palabra a la profesora Rosa Espinosa, que levantó la mano. Rosa, ¿puedes abrir tu micrófono para que hables? Rosa, ¿me escuchas? No sé, no me escucho. Rosa, ¿estás allí? Bueno, no sé si alguien más quiera otra pregunta. Había levantado la mano a la profesora Rosa de la Universidad Simón Bolívar, pero no la, ya no la veo. No sé, le dejaremos tus contactos para que te puedas escribir directamente, como bien tú decías. Sí, nosotros sabemos, me gustaría decir que nosotros sabemos que puede parecer un, puede ser un problema el hecho que Italia y Venezuela son en dos zonas del mundo diferentes y por tanto tenemos horarios diferentes. Pero sabemos también que esta es la primera vez que tenemos una verdadera oportunidad. Antigamente no era posible para los visitantes que eran de zonas como el Venezuela, como la Colombia, como la China, como los Estados Unidos. Algunos podían ir al CIGEP, otros no, porque tenían otras cosas que hacer. Y esta es la primera vez que tenemos esa oportunidad, porque nuestra feria es digital y entonces todos los visitantes pueden asistir a todos los eventos que quieran, los que más les interesa. Y nosotros pensamos que es una oportunidad muy importante. Nosotros no solamente para, no solamente para la feria, pero para el sector, para el interno sector de la heladería, la panificación, el chocolate, el café y la pastillería. Es una oportunidad única, como dice Jacobo. Jacobo, una pregunta que te tengo, ¿cuántos expositores tienen este año? Ahora tenemos, solo un momento, porque estamos haciendo los cálculos. Volvió Rosa, Rosa, vamos a escuchar. Rosa, la profesora volvió. Rosa, te me ha dado la palabra, pero creo que se te cayó la conexión. ¿Puedes hablar? Sí, correcto. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Gracias a Beriosca y a la cámara por esta oportunidad de tener el enlace con esta prestigiosa esferia internacional del sector del chocolate, heladería, café y por supuesto de pastelería. Bueno, ante todo, pues felicitarlos por el esfuerzo. Mientras he estado escuchándolo a usted, pues entré a la página y lógicamente, pues ya navegué, ya registré. Es muy sencillo para los que me están escuchando y no lo han hecho, pues es muy sencillo entrar a la página. También uno puede cambiar el idioma, tenerlo en español. Y honestamente, les felicito. Es muy sencillo buscar lo que quiere uno, encontrar los programas, las clases, las actividades. A pesar de que no estamos acostumbrados a hacer esto vía virtual, bueno, o nos estamos acostumbrando a hacer esto virtual, honestamente la página permite con facilidad hacer la agenda. O sea, yo, mientras usted estaba haciendo la exposición, yo estaba haciéndolo y no le vi muchísima dificultad. De verdad que es basta la información. Creo que voy a estar horas tratando de seleccionar todo lo que quisiera ver. Como profesora del área de alimentos y bebidas de la Universidad Simón Bolívar, pues quisiera estar en todas al mismo tiempo. Mi pregunta principal es la siguiente. A pesar de que las actividades van a cerrarse el día 17 de la exposición, ¿cuánto tiempo más uno podría tener acceso a la información de la feria? O una vez que se termina la feria, uno cierra el portal, no vuelve a acceder a la información, porque si bien es cierto, toda esa información está virtual, durante dure la feria, honestamente va a ser casi imposible estar permanentemente frente a la pantalla, viendo todas las conferencias al mismo tiempo. Y en Venezuela tenemos graves problemas de luz y de conectividad. Entonces, después de esos tres días de feria, ¿cuánto tiempo más podremos acceder a esa información para poderla disfrutar, digerir, aprender, estudiar, etcétera? Esa era mi pregunta principal. Y gracias, Berioska, por todo este esfuerzo de la cámara. Muchas gracias por su pregunta, señora Rosa. Entonces, después del día 17, nosotros ya sabemos que vamos a tener abierta la plataforma digital para algunos días. Y desde el mes de abril hasta el mes de dezembro, por ejemplo, ya estamos organizando algunos días que se van a llamar The Digital Days. y en estos días abriremos otra vez la plataforma digital porque serán días que enfocados sobre algunos tipos de temáticas siempre con respecto a la heladería, la panificación, al chocolate, a la celería y el chocolate. Por tanto, sí, después del día 17 de marzo, tenemos la plataforma abierta algunos días más y después será abierta también en algunos días de abril, desde abril hasta el final del año. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, ya. Como una última pregunta y te dejo. Esto que me estás contando sobre los temáticas digital days, a nosotros estar registrados, nos llega la información a nuestro correo electrónico automáticamente sobre estas fechas específicas después de marzo. O sea, ¿ustedes le mandan esa información a la gente que tenga en su base de datos o nosotros tenemos que estar pendientes de la página web de ustedes? Generalmente, sí. Las personas que se inscriben a la newsletter del CJ reciben todas las informaciones. Por tanto, lo que nos pedimos a los users, a las personas, es de inscribirse, también porque está gratuito, es una cosa gratuita. Y nosotros siempre cuando tenemos noticias sobre la feria, sobre los temáticos digital days o cualquier otro tipo de información, nosotros siempre enviamos newsletters. Por tanto, sí. Ya, como te están haciendo unas preguntas ya como muy específicas en el chat, yo no sé si tú prefieras de repente escribirlas tú en el chat o prefieres que te las mandemos por, te las podemos mandar con mucho gusto a tu correo electrónico. Sí, me las pueden mandar a mi correo electrónico. Soy feliz de responder a todas las preguntas. Sí, porque José Millán, muchas gracias José Millán, está haciendo preguntas ya bastante específicas que yo creo que requieren un poquito más de tiempo. Bueno, yo de verdad que agradezco muchísimo. Nosotros le vamos a pasar igual, si me permites, tu correo electrónico al grupo. Sí, sí, claro. Y te agradecemos muchísimo esta conexión a ti y a la señora Valentina. De verdad, han sido súper amables. Nosotros estamos muy contentos. Esperemos que sea el primero de muchos contactos que podamos tener, no solamente con ustedes, sino también con otro tipo de ferias y eventos en Italia que ahora, como bien dices tú, se abrieron al mundo y están accesibles a todos acá también para nosotros que, bueno, ya se nos dificulta un poco más viajar hasta allá y en estos momentos. Muchísimas gracias. Los despido. Hasta la próxima. De ustedes, el grupo no se vaya porque tenemos que hablar unas cositas nosotros acerca de un momento que tenemos en Cabenit, pero ya como y Valentina sé que sí se tienen que ir por el cambio de horario. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Tutti. Bueno, para seguirles, les voy a quitar unos minutitos más. Primero les quería, les había preguntado por el chat, no sé si lo vieron. Les pregunté por el chat que me dijeran que me evaluaran esta actividad del 1 al 10. Sabes que todas las actividades de la Cámara las tenemos que evaluar para saber si efectivamente son actividades que a ustedes les interesa y poder seguir trabajando para ustedes en este sentido o, bueno, o dependiendo de la evaluación que nos den, nosotros buscar otro tipo de iniciativas que poder ofrecerle. Nosotros teníamos pensado, el año pasado hicimos, en la Semana de la Cucina Italiana, que fue en noviembre, hicimos una masterclass de heladería, la hicimos en esta oportunidad con nuestro aliado y nuestro afiliado de Gelato Mío, con Alberto, que salió muy bien, fue un live, tuvimos, creo que, ¿cuántas personas? Más de 80, ¿verdad? Se conectaron, se conectaron más de 80 personas. Y, bueno, un poco le quería comentar eso, qué tipo de actividades le gustaría repetir este año o innovar este año. Podemos hacer nuevamente más masterclass a través del Instagram Live porque tiene muchísima visibilidad para ustedes. A nivel mediático, me refiero, en estos momentos, pueden hablar de sus productos y pueden hablar también de las novedades que tienen acerca del delivery o del servicio pick-up que ustedes tienen. Podemos hacer también, por supuesto, nosotros traerles este tipo de iniciativas. Yo voy a hacer un estudio, vamos a estudiar algunos de los temas que se presentan en CIGEP y los vamos a transmitir nosotros directamente como un evento aparte. los temas que nos pueden parecer más interesantes también para el sector de la planificación, que hoy no tenemos mucha gente aquí, pero sí tenemos una base de datos importante también y socios que podemos llevarle esta información. no sé si alguien quiere hablar, quiera sugerir algo, por ejemplo, Alberto, no sé si Alberto les quiere comentar algo de la experiencia que tuvimos con el masterclass. ¿Se fue Alberto o está aquí con nosotros? Ah, tengo a Sonia que creo que levantó la mano, ¿verdad? También. Sonia levantó la mano. ¿Quieres hablar, Sonia? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya estamos aquí en confianza, tranquila. Ahora sí. Primero, agradecida, agradecida por esta iniciativa de la Cámara. Es una oportunidad que tenemos todos los venezolanos que no podemos ir hasta allá y ver esta experiencia tan bella que es estar presente en este sitio. Yo estoy hace dos años y eso de verdad es una experiencia que uno, aunque esté virtualmente, la vuelve a vivir realmente como si estuviera presente allí. Por lo tanto, te agradecemos muchísimo esa iniciativa que has creado. Lo otro que me preocupa muchísimo y que le oí a la profesora Rosa decir que es un idioma. Yo no soy italiano, no sé inglés para escuchar una conferencia. Ella habló allí en su breve intervención acerca de si al escribirse uno podía cambiar el idioma. Es decir, ¿podemos escuchar todas las ferias y las conferencias y todo lo que se haga en Tuget Lab de manera práctica? ¿Lo podemos escuchar en español? Hago esta pregunta. Sí, fíjate que a mí también fue una de las cosas que apenas empezó el hablar de todas estas actividades y esta agenda tan chévere que tienen. Fue una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Porque claro, uno lo escucha en italiano y hay cosas que uno capta, sobre todo si se trata de por lo menos de algunas masterclass, uno se familiariza porque es una cosa más práctica los workshops. Pero ya en otros temas como seminario y cosas así, escucharse toda una cosa en italiano no es tan práctico, ¿no? Entonces, fíjate, a mí lo que se me ocurre, lo que se me ocurre, Sonia, es que ustedes que participaron hoy en este evento, que les agradezco muchísimo por la participación, nos puedan sugerir ustedes a nosotros cuáles son los temas y las actividades más interesantes a los que les gustaría participar, a los que no entienden italiano me refiero. Nosotros como cámara podemos hacer el filtro y podemos ubicar esos eventos más importantes, hacer una selección y se los podemos transmitir y hacerle la traducción. Eso es lo que a mí se me ocurre. Porque yo me puedo poner a buscar los eventos y hacer una selección, pero yo no soy heladera, ¿me entiendes? Yo no soy heladera, entonces a mí me va a parecer súper interesante algunos temas porque a mí me gusta también el tema de la cocina y todo esto. Pero son ustedes mismos como heladeros que me puedan sugerir, Beriosca, mira, yo estuve revisando la agenda y de los workshops, el que me parece más interesante, entonces son estos cinco. Y me los indica a través de un correo durante esta semana para nosotros estar pendientes de grabarlos porque los podemos grabar. Entonces nosotros los grabaríamos y podríamos buscar la forma o de colocarle subtítulo o de yo transmitírselo en una conexión como esta via Zoom y irle haciendo la traducción. Eso se puede hacer. Entonces yo me pongo a la orden de verdad para hacerles la traducción a los que a ustedes les gusten, a los que más les gusten. Claro, recibiríamos las sugerencias de ustedes y podríamos seleccionar ahí un grupo porque tampoco vamos a traducir 30 workshops, es como mucho, ¿no? Pero sí podemos ver los más interesantes y con muchísimo gusto hacerles esa ayuda, ese puente idiomático. Vamos a revisar la agenda, escoger, ok, eso. Eso es lo que me parece chévere. Que escogen la agenda, escríbanos a los correos, el mío es vmarcano.com, ustedes lo tienen. Y también, por favor, cópienle a Olga, que es Asistente Comercial 1. Olga, por favor, escríbelo allí en el chat. Asistentecomercial1.com Nos escriben ahí todas sus sugerencias, los temas que más les gusten. Y nosotros con mucho gusto los grabaremos y vamos a agendar unos días a la semana para podérselos transmitir. También la otra que se me ocurre, la otra que se me ocurre, es que nosotros le hagamos la traducción a estos eventos y los subamos al canal de YouTube de Cabenit. Entonces, cada quien, cuando tenga su tiempo y su momento y el tiempo para verlo, lo puede escuchar y lo puede ver con tranquilidad, sin estar atados a una obra específica, a una agenda específica con nosotros. Esa es otra cosa que se me está ocurriendo ahora. Tengo que pedirle permiso, obviamente, a estos señores de SIGEP para poder hacer esto, pero yo estoy segura que ellos van a estar felices de poder más bien, más bien le vamos a hacer el favor de traducirle el evento. Bueno, les repito y les reitero, estamos a la orden en Cabenit para cualquier tipo de iniciativa que se les ocurra. De verdad, es muy fácil, por lo menos el tema de la Masterclass por Life es algo muy fácil, por lo menos la gente de Copos, bueno, nombra algunos por nombrarlos, pero todos tienen la posibilidad de hacer con nuestro apoyo. Recuerden que estamos aquí para apoyarles y poder materializar cualquier tipo de idea que ustedes tengan. Escríbanos si tienen ideas y de repente con algunas ideas que ustedes nos pasen podamos volver a hacer otro encuentro networking, otra reunión networking, para poder hablar de algunas iniciativas específicas. Ya hoy, el tiempo de hoy, se nos fue justamente con la explicación del CIEP. Y bueno, muchísimas gracias. Por favor, les pido, antes de que se retiren, de que me puedan colocar por el chat del 1 al 10 qué les pareció esta iniciativa para justamente poder repetirla y poderle traer este tipo de iniciativas a ustedes. No sé si tienen otras preguntas, hay alguna intervención, estamos con micrófonos abiertos, pueden hablar porque estamos nosotros aquí en confianza. Si quieren decir alguna cosa, están libres. Si no, me despido. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por participar. Y bueno, estamos pendientes. Les voy a dejar un par de minutos para que nos puedan... Quien no votó, quien no nos dio su opinión, por favor, les agradezco muchísimo. Es muy importante ese numerito del 1 al 10 que nos puedan dejar aquí por el chat. De verdad, gracias, feliz día, y recuerden que la cámara está para ustedes para apoyarnos siempre. Saludos, gracias, chau. Si pueden abrir algunos la cámara para hacer una foto, por favor. Si algunos pueden abrir la cámara, si los veo, para hacer una fotito que me queda en el archivo. Si alguien puede activar la foto. Está Mónica, hola. Y a ver las caras que hace tiempo que no los veo. Ahí está Mónica, súper aliada nuestra de Gelato y Café también. Bueno, Alberto ya lo saludé. Iván, Iván, hay mucha gente. La mayoría los conoce. Sonia, tan bella. Ok. Vamos entonces a tomar una fotito, Mario, con estas que estamos aquí. Mira, allá está Alessandra. Alessandra nos pone 10. Tan bella. ¿Saben qué? Seguimos sumando aliados, y ahorita tenemos un nuevo afiliado a Cabenit, que se los voy a presentar. Es Alessandra. Ellos son de Chocobru. Ellos traen productos de Italia. Por ejemplo, son los importadores oficiales aquí en Venezuela, de Bachi, Perugina. Entonces, si quieren, el contacto de ellos, con mucho gusto se lo podemos dar, para que puedan hacer un helado con Bachi, Perugina. Los precios al mayor que les ofrece Chocobru. Ellos también importan gomitas troli, otros productos como riso scotti, tomate, de todos productos italianos maravillosos. Los panetones Bauli, cuando es Navidad, y en Pascua, las Colombas también Bauli. No sé si va a llegar a tiempo la Colomba este año, pero para que sepa que también tenemos este nuevo aliado en la cámara, que se los ponemos a disposición, si quieren contactarlo, para poder comprar estos insumos al mayor. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ya están aquí los Bachi. Ya los Bachi, tenemos muchísimos Bachi para todos ustedes. Así que vamos a hacer la foto. ¿Ya les hiciste? ¿Listo? Bueno, les agradezco muchísimo, de verdad, me encanta verlos, aunque sea por pantalla, aunque sea de lejos, pero bueno, seguimos en contacto siempre, y aunque no siempre, los estoy contactando y llamando, porque saben que la cámara no atiende solamente los helados, sino que atendemos a muchos sectores. Recuerden ustedes también de contactarnos a nosotros y, y bueno, y nos ponemos al día con las actividades que quieran realizar, ¿ok? Y bueno, estamos también en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp. Chao, que estén muy, muy bien. Feliz día, feliz tarde. Y feliz día de la mujer, que fue ayer. Chao, chao. Un saludo. Un saludo.